Bendiciones. Así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5.16. Un oído entrenado. Algunos caballos tienen lo que sus entrenadores llaman un oído entrenado. Aunque la mayoría de los caballos son guiados por un bocado que llevan en su boca, algunos son dirigidos por comandos verbales. Un oído es sensible a los avisos naturales. El otro está sintonizado con la voz de su amo. Dios te enseña lo que está bien y cada día tú debes escoger. Para seguir a Dios hay que decirle no a la carne y la carne sufre cuando esto ocurre. También debes entender que puede haber momentos en que estás galopando a toda velocidad en una dirección y el amo, en este caso el Señor, te diga que te detengas y que vayas en otra dirección. Como el caballo con el oído entrenado, debes estar dispuesto a seguir las instrucciones del Señor en todo momento. Debes aprender a decir no al yo y sí a Dios. Dios te bendiga. Hasta mañana te dice tu pastora.